Si sabes que soy negro No me pidas color Te gusta lo blanquito Mi color es marrón Me como con tu hermana Ella coge mejor Me gustan los menores Me siento un violador Sabes bien que soy la más mimosa Sabes bien que soy la más dolorosa Sabes bien que me da como toda No se vea, vea, vea No se vea, vea, vea No se vea, vea, vea Si sabes que soy negro No me pidas color Te gusta lo blanquito Mi color es marrón Sabes bien que soy la más mimosa Sabes bien que soy la más dolorosa Sabes bien que me da como toda No se vea, vea, vea 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 No se vea, vea ¡Vea, vea, vea! No se vea, vea, vea No se vee, vea, vea